Para cicatrices, incluso las cicatrices de acné, las enzimas son un nuevo tratamiento. Ellas ayudan a diluir ese colágeno que está muy compacto y que mantiene a la piel retraída hacia abajo. Algunas ocasiones hay cicatrices elevadas en acné, pero no es lo común. Sin embargo, para esta elevación de cicatrices, que sí es más común, por ejemplo en áreas de cesárea, dermolipectomía e incluso para queloides, las enzimas son un tratamiento. Pero no las tres enzimas, ya que normalmente un kit se compone de colagenasa, yaluronidasa y lipasa. La lipasa no la vamos a usar en cicatrices, sino sustituimos una lipasa por otra colagenasa y usamos dos colagenasas con una yaluronidasa, con el fin entonces de diluir a este colágeno que está muy duro y mejorar la cicatriz. Igualmente, siempre va a ir acompañado los tratamientos de láseres u otros protocolos, dependiendo del tipo de cicatriz que tenga el paciente.